Gracias por continuar con nosotros en la conjura de los necios. Bueno, pues cada viernes la carta náutica de Javier Pimentel. Los tienen sobre algún tema. Y bueno, hoy en esta conjura nos va a comentar sobre el ensayo, la herencia del tiempo del escritor poblanos. Escritor para muchos no es muy fácil, no muy fácil lectura, no sé qué piensas, Javier, pero bueno, si es considerado uno de los escritores más importantes en el ámbito hispanohablante. Me da muchísimo gusto como siempre saludarte, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Anamí? Un gusto también saludarte como cada viernes desde la Ciudad de México, saludarlos a todos ustedes, a nuestro auditorio, y si efectivamente hoy vamos a comentar la herida del tiempo, uno de los ensayos que incluye Sergio Pitol en su libro El Arte de la Fuga. Este, el libro Anamí, se publica por primera vez en 1996, y va a constituir una suerte de testamento literario del maestro Sergio Pitol, ya desaparecido, tristemente, pero que nos legó, nos dejó, en realidad, una obra importante, entre la cual destaca un puñado de libros, este, El Arte de la Fuga es uno de ellos, yo pondría también El Mago de Viena, su primera novela, El Tañido de una Flauta, Juegos Florales, también me parece que de la primera etapa como novelista de Sergio Pitol, son las obras más importantes, y luego viene una escritura carnavalesca, de la que no soy, en realidad, muy devoto, me gusta mucho más la obra ensayística de Sergio Pitol, y justamente de este libro, El Arte de la Fuga, Anamí, que ya hemos comentado en algún otro momento de manera muy general, aquí en Carta Náutica, vamos a hablar hoy sobre la herida del tiempo, y es que Sergio Pitol comienza este ensayo citando las primeras líneas del Aleph de Borges, que dicen lo siguiente, la candente mañana de febrero, en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía, que no se rebajó ni un solo instante, ni al sentimentalismo, ni al miedo, noté que las carteleras de ferro de la plaza constitución, habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios, el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Sergio Pitol va a citar, Anamí, las primeras líneas del Aleph de Borges, para referirse a todos los agravios que uno empieza a notar a cierta edad, cuando el entorno cotidiano, cuando, digamos, todos los elementos que componen, que comportan nuestra cartografía personal, van desapareciendo, y para muestra de ello, nos comenta que durante los años de juventud, Sergio Pitol pasó una considerable parte de su vida en Europa, primero trabajando como traductor, padeciendo estrechezas, viviendo a cuerpo de rey, en donde mejor le tomaba la noche, en hoteles baratos, y después otra parte de esa estancia europea sucede ya incorporado al cuerpo diplomático mexicano, pero es en 1988 cuando regresa ya de manera definitiva a México, primero a su casa de Coyoacán, a la ciudad de México, Anamí, y luego a residir ya de manera definitiva en Jalapa, que es donde vive hasta el final de sus días, y escribe este libro, estás, estás, este arte de la fuga, que está dividido además en cuatro partes, memoria, escritura, lecturas, y un final con un viaje a Chiapas, a propósito, este viaje del levantamiento armado del STLN, el primero de enero de 1994, pero este texto recupera esa memoria del joven que se va, del joven escritor y traductor que se va a Europa, y que en Roma conoce una librería que va a ser una librería importante, digamos, en su biografía sentimental, Anamí, y luego nos habla de las tratorias económicas donde solía comer, que eran visitadas por intelectuales, por gente, digamos, dentro del ámbito de la cultura que le da esa vida, ese sabor bohemio a la Europa que Sergio Pitol conoció, y eso lo lleva también, Anamí, a recordar las, la etapa universitaria de Sergio Pitol, sus años previos a su salida a Europa, en el Café Viena, del Paseo de la Reforma, un café ahora desde luego inexistente, donde en compañía de Manuel Pedroso, catedrático, jurista, que invitaba a muchos chicos a una tertuliana, Anamí, donde se hablaba de literatura, se hablaba de política, y entre esos jóvenes estaba Víctor Flores, Solea, Alice Osorio, Ivonne Loyola, Carlos Fuentes, Luis Prieto, todos, todos, Anamí, en el inicio de su vida, y también, desde luego, en el inicio de su leyenda, porque muchos de ellos se van a convertir con el paso del tiempo en primeras figuras dentro de la cultura mexicana y dentro de la cultura hispanoamericana también, eso es lo que nos recuerda Sergio Pitol en La herida del tiempo, un texto, Anamí, que tiene que ver mucho con esas pérdidas, que vamos padeciendo cada vez más a propósito del entorno cotidiano, no sólo las pérdidas de personas, de gente a la que queremos, sino también la pérdida del entorno físico, que desde luego constituye una merma interesante, increíble, que a veces dolorosa. Sí, sí, sí. Oye, bueno, la obra de Sergio Pitol está plagada de referencias culturales. Eso era lo que te quería comentar. Sus textos tienen muchas referencias culturales, esto que mencionas, esta nostalgia siempre de los lugares del paso. Hay un diálogo, no sé si me lo puedes recordar, un diálogo entre Sergio Pitol y otro escritor que acabas de mencionar. Y en este, en este, en esta pérdida del tiempo, en el, como dice, el tiempo está en la mente, o sea, todos estos recuerdos de lugares existentes, toda esta nostalgia, ¿tú crees que este, justamente este ensayo pudiera ser sólo entenderse las personas que tienen, ya se empiezan como a ver las cosas de manera diferente? Porque él decía que, por ejemplo, el siglo, prefería el siglo XIX al siglo XX, porque, pues, esta hora, el siglo XIX ya pasó, es inalcanzable, ¿no? Porque muchas veces a la gente le cuesta esto de las pérdidas, el dejar ir los recuerdos, a lo mejor, para muchos, los hace volver a ver. Este texto quisiera que nos dijeras, bueno, es, lo puede comprender solamente la gente que ya tiene cierta experiencia, cierta edad, cierta. Qué bueno que lo mencionas, Ana. A mí, fíjate que es justamente con lo que pensaba yo ir cerrando esta carta náutica, y la verdad, celebro mucho que lo, que lo, que lo saques a colación. Yo creo que un texto como este, que se incluye en el arte de la fuga, se puede disfrutar en cualquier momento. Es decir, un lector joven lo puede disfrutar, lo puede, digamos, entender, pero probablemente te metes mucho más en el tuétano de un texto así cuando pasan los años. Y digo que qué bueno que lo comentas, Ana, a mí, porque este libro yo lo leí, yo lo leí en el último tramo de mis estudios universitarios, y me encantó. Es, es de los pocos libros, Ana, a mí, a los que llegué al final, y quería yo llegar al final justamente para regresarme a la primera página y volver a andar el camino de sus páginas. Lo leí justamente en ese tramo de, de, de los años universitarios, y desde luego este texto algo me decía, algo me significaba, no tanto como ahora, pasado tanto tiempo, en que recuerdo no sólo mis años universitarios, en los cafés, en los cines, con mis amigos, sino también esos años en que la literatura de Sergio Pitol me deslumbró, y que desde luego ahora ya no está Sergio Pitol, y lo extraño, porque de verdad lo extraño, y entonces este texto cobra una significación diferente. Mira, yo te quisiera mostrar para terminar, esta es mi edición del arte de la fuga, está mandada en Pastar, y aquí está la dedicatoria que Sergio Pitol le puso en febrero de 2003, en una ocasión en que le hice unas fotografías en el Palacio de Minería, y que un año después le entregué en marcadas, y que me supongo que estuvieron en su estudio, y él me dedicó la primera de su, el primer volumen de su obra reunida, editado por el Fondo de Cultura Económica, con una dedicatoria que nunca voy a olvidar, no sólo porque aquí la tengo, sino porque se quedó marcada en el corazón, justamente allí donde se anidan estas cartografías, y este texto, ahora que lo leo, porque estaba yo buscando más bien información sobre Thomas Mann, y aquí viene un ensayo que se llama Dos Semanas con Thomas Mann, que ya más adelante lo vamos a reseñar también, me topé nuevamente con este texto, volverlo a leer, desde luego significa otra cosa, lo entendí, me gustó mucho en mis años universitarios, y casi una veinteña, una veintena de años después, significa otra cosa, completamente diferente, digamos que esta relectura, y no sé qué número de relectura sea de este texto, fue algo así como sentir la gramática secreta de la que está hecho un texto como este, Anani. Claro, totalmente de acuerdo contigo, porque sí, la vida no es la misma, de ayer a hoy, de hace dos horas para, pues imagínate, me encantó esta parte, cómo hace la reflexión de los lugares en donde estuvo, donde estuvimos, de niños, sí es muy interesante, y estas reflexiones que haces en esta carta náutica, la verdad es que me parece muy interesante, y bueno, privilegiadísimo con esa dedicatoria, la verdad. Sí, 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 la verdad es que sí. Y te quebañes, y bueno, yo creo que sí, muchos, muchos fans, seguidores, muchos lectores, sí deben extrañar los textos de este gran, orgullosamente poblano, y bueno, me da muchísimo gusto que hayas puesto en la mesa esta reflexión, y bueno, esperaremos la carta náutica del próximo viernes. Claro que sean a mí, al contrario, al contrario, un gusto, un saludo desde la Ciudad de México, vida viendo, salud no faltando, aquí nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!